Una Semana Santa de récord de turistas en la Costa Blanca, así lo augura el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quien se ha mostrado convencido de que esta Pascua será un año récord de visitantes y que serán miles las personas que se desplazarán a Alicante. Estamos fomentando nuestra gastronomía como nunca, pienso que tenemos atractivos magníficos, quizá tenemos uno de los más importantes que hemos tenido en los últimos años, gracias a la Diputación, por cierto, que es esa exposición de los guerreros de Sian, los guerreros de Terracota, que es una expectación tremenda. Un estudio apunta a que el tráfico aéreo se va a incrementar un 18% durante el próximo trimestre. El Reino Unido se mantiene como el principal emisor de viajeros a la Costa Blanca, mientras crece en otros países como Noruega o Portugal. Mazón pide recibir a los turistas como merecen y ofrecer la mejor versión de Alicante, para que puedan así descubrir y sentir la terreta. Y poder comprobar de nuevo que estamos preparados para jugar en las grandes ligas del turismo, que no somos un destino turístico de cualquier envergadura. Más que sol y playa, ya lo dicen muchas veces, somos más que sol y playa. El turismo cultural muy importante y otras facetas, el turismo deportivo, de eventos y estas cosas que cada vez tienen más presencia en la provincia. No olvidemos el sol y playa, es nuestro gran reclamo, es nuestra madre, es fundamental, nos encanta. Yo no entiendo cómo hay gente que sigue denostando lo del sol y playa, parece que hay gente que no le gusta. Estos atisbos de turismo, fobia que a veces vemos por ahí, yo no lo puedo comprender, no lo puedo entender. Creo que nos viene bien a todos. Seguro que son muchos quienes visiten nuestra provincia durante estas vacaciones, pero ¿qué harán los alicantinos? Uy, queríamos irnos fuera, pero me parece a mí que está la cosa fastidiada. Sí, pero ¿dónde? ¿Fuera de España? ¿En España? No, no, en España. Sí, de venir aquí a Alicante, que me gusta mucho la Semana Santa. Hay muchas procesiones que salen por todas las confradías y me gustan mucho, sí. Trabajar lo que se pueda, no hay para vacaciones, así es que nada. Gracias. Pues este año me voy a Castellón porque mi hija la han trasladado a Castellón. Siempre he salido detrás del Cristo de la Buena Muerte de San Nicolás. Pero este año me voy allí porque la han trasladado allí y me voy con ella. Desde Turismo prevé que el aeropuerto de Alicante-Elche recupere cifras de antes de la pandemia con 1,8 millones de turistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!